Toda la gente que se agarra en que la tierra va a temblar Cuando yo arranque con mi montuño te lo comience a enfriar Yo vengo para acabar, soy gente de los homeros Me conoce todo el mundo y me llaman el salsero Me conoce todo el mundo y me llaman el salsero Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Soy hermano de la rumba, hijo de dos guaracheros Por eso en cuestión de montuno negrón yo siempre soy el primero Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Rumba buen es lo que traigo Rumba igual aguanto al compás de mi tumba Y así no pierdo el sabor Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Te digo que voy Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Si mi sangre se alborota, me dan ganas de cantar Cuando suena mi tumbao, la tierra quiere temblar Venga señores, que el sol no ha llegado ya Con mi presencia Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Mucha gente que se rasga Sin saber donde le pica Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya ¡Oye! ¡Anda! Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Venga señores, que el sol no ha llegado ya Esas es amor, sabor y control Vengan señores, que el solero ha llegado ya Vengan señores, que el solero ha llegado ya Y me voy